Lamentablemente nos vemos en este momento en otra situación, entre comillas, grave. Siguen los aumentos y es una cosa que se prevé que no va a parar. Por ejemplo, los fideos, lo que es de harinas, entre un 15 y un 20 por ciento. La hierba también se sumó. En el caso de los fideos, ¿hay mucha diferencia entre una primera marca y saltar a otra? Sí, el tema de las primeras marcas, los precios han aumentado considerablemente y toda la semana viene con aumento la lista. Hoy, para tener en cuenta, un paquete de primera marca ronda los 40, 50 pesos. Sí, 50 pesos y de ahí para arriba. Para abajo hay alternativas, digamos. Y uno en estos contextos ve que aparecen nuevas marcas. ¿Eso por qué? Porque la gente se ha volcado a las segundas marcas y te diría hasta las terceras marcas. O sea, por eso han aparecido estas marcas que realmente no las trabajábamos nosotros o no eran para esta zona. Bien, ¿y no se ofrecían o se ofrecían y ustedes descartaban? No, se ofrecían, pero no eran consumidas por el consumidor general que teníamos nosotros, que ahora es lo que busca y te pide. Bien, ¿el arroz pasa lo mismo? ¿Vemos la misma situación? Sí, con el arroz totalmente. Lo que es primeras marcas es casi, entre comillas, dejó de existir lo que son segundas y terceras marcas. Primera, primera es de 50 para arriba, estoy viendo ahí de 80, 70 pesos. Sí, está llegando una caja de, por ejemplo, Doble Carolina, que es el más grande, 100 pesos, por ejemplo, de una primera marca. Para abajo sí hay opciones más económicas, pero uno compra para probar, digamos. Sí, sí, la gente te pide diferentes opciones, estábamos trayendo marcas alternativas que no habíamos tenido nunca y probando a ver la aceptación de la gente, qué es lo que está buscando realmente ahora. Se nota entonces el cambio, digamos, porque vos sabés que cuando vas a primera marca vas confiado en la calidad del producto. Sí, totalmente. El cliente de todos los días de primeras marcas, ahora es segunda marcas y ya no lo ves todos los días como antes. Hablando de un kilo de carne picada o algún tipo de pulpa. Sí, el kilo de carne picada más económico está en 160 pesos y el tema de la pulpa, sí, obviamente ya pasa los 240, 250 pesos. O sea que estamos manejando esos precios. ¿El kilo del pan? El kilo del pan nosotros lo tenemos a 50 pesos. La harina del último aumento se ha mantenido estable. En comparación, por ejemplo, te vuelvo a repetir el tema de la carne, el pollo y el cerdo, fue un aumento considerable esta última semana de casi un 20%. Gracias.